Dile, yo me siento atado, yo me siento como encadenado, yo no sé lo que está pasando conmigo últimamente. ¿Cómo te sientes? Encadenado, como atado, como que no me puedo mover, vado. Mira, te voy a explicar lo que pasa contigo y lo que pasa con muchas personas que van a ver este video. El problema de muchas personas es que tienen raíz de amargura en su corazón, como la tienes tú. Tú todavía no has perdonado a tu papá, porque tu papá te abandonó cuando tú estabas en el vientre de tu madre. Tu papá nunca te compró un pamper, nunca te compró leche, nunca te compró una compota, nunca te pagó el colegio. Y tú en tu corazón has acumulado una raíz de amargura muy fuerte. Tú vas a la iglesia, tú levantas tu mano, tú alabas a Dios, tú dices que Dios es bueno, que Dios es maravilloso. Pero en tu corazón hay falta de perdón. Y eso está pasando con muchas personas que en este momento están así como este joven. Están encadenados, están diciendo, varón, no sé qué me pasa, no sé qué tengo, me siento atado, siento como que no hay libertad. El problema es que cuando tú tienes falta de perdón en tu corazón, esa falta de perdón te encadena, te ata. Por eso que cuando tú perdonas, lo primero que se desata en tu vida es una liberación. Lo voy a repetir, cuando tú perdonas, lo primero que se desata en tu vida es una liberación. Hay muchas personas que tienen que entender, que tienen que perdonar. Por eso Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, lo escupieron, lo pisotearon. Dice que jugaron con Él, le dieron galletas, bofetadas, 40 latigazos menos uno. Jesús estaba herido. Sin embargo, cuando estaba en la cruz, Él dice, Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Yo sé que duele, una traición duele. Yo sé que un abuso duele. Yo sé que hay cosas que no marcan, pero debemos pedirle a Dios que nos ayude a perdonar. Hay muchas personas que están diciendo, varón, lo que pasa es que usted no sabe lo que yo siento. Cada vez que veo a esa persona, siento rabia, siento como deseo de agarrarla, de arruñarla, de acabar con ella. Yo tengo para decirle que tienes que aprender a perdonar. Es tiempo que tú liberes, te liberes de esas cadenas que te atan, de esas cadenas que no te permiten sentir el sumo gozo del Señor. Esa cadena que día por día te tienen atado, te tienen encadenado. Tú que me estás mirando, es tiempo que te desate. ¿Cómo te desata? Perdonando. La Biblia dice que el que dice con su boca que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Y el amor de Dios no está en él. Libérate. Yo no sé quién te hizo el daño. No sé si fue papá, si fue mamá, si fue el novio, si fue el esposo, si fue la esposa. No sé quién fue que adquirió tu sentimiento y quien hizo que tú avergara esa falta de perdón. Perdonas, ama, olvida y pídele a Dios que te ayude a seguir adelante. No como dicen la gente, yo perdono, pero no olvido. Hay que perdonar y hay que olvidar. Repite conmigo, Señor, desde hoy yo perdono a mi papá de todo lo que me hizo. Me libero y las cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo te sientes ahora? Liberado, barán. Gloria a Dios, porque cuando perdonamos se desata una liberación y se desata la paz y la felicidad. Ahora cuando tú veas a tu papá vas a sentir amor y vas a sentir paz. Perdona, Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda, seguimos caminando con Dios, CCD.